Muy bien, el día de hoy también ya para cerrar el programa con música, tengo a Vico DJ, nuestro amigo Víctor Flores, quien ha venido a visitarnos un ratito por aquí. ¿Cómo estás Víctor? Un aplauso para él. ¿Cómo están? Hola, gracias, gracias. Víctor, cuéntame, ¿qué es lo que tienes para nosotros? Bueno, simplemente agradecer una vez más la invitación, como siempre ya casarito del programa y de Panamericana y de toda la audiencia arequipeña. Bueno, contarles un poco de repente las fechas que tenemos. Invitarlos a todo el público arequipeño. Tenemos el 6 de este mes, de diciembre, el partido que es Melgar Alianza, las semifinales. Así que bueno, voy a estar yo con la parte musical en el estadio y tenemos unos eventos más por ahí en diciembre, sacando Año Nuevo todavía. A ver si tienes unas entraditas por ahí, me las pasas Vico. Yo también quiero ir a ver el partido. Vico, ¿cómo es tu chamba? ¿Cómo es la chamba que tú desempeñas? Estuviste en eventos muy importantes hace poco, ahora me dice que vas a estar en este evento que es importante para los arequipeños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque juega nuestra selección, nuestros hinchas. Bueno, un poco básicamente la chamba que hace un DJ, ya algunas veces lo comenté, pero bueno, vamos a ampliar un poco porque nos hemos quedado siempre un tiempo muy corto. Básicamente nos dedicamos a lo que es a la mezcla de la música, de llevar todo lo que es la fiesta, de llevar todo lo que es la diversión, en un evento, en un matrimonio, 15 años, discoteca, pasarela, lo que sea. Como tú bien lo decías, sí, estamos pues cada año tocando en el pub de la cerveza arequipeña, en la FIA. Y bueno, en realidad es el lugar de residencia que yo tengo ya desde hace más o menos 8 años, porque yo soy DJ desde el 2002. Son bastantes años de trayectoria. Son bastantes años de trayectoria, ¿no? De hecho que sí, no sé, algún anuncio que tengas importante que hacernos ya para, ya se nos acaba el programa. Sí, bueno, como te decía, básicamente agradecerles a todos ustedes, felicitarlos por la producción, mandarle un saludo a Marisol a la distancia. Que ya vuelve pronto. Que ya vuelve pronto también. Invitarlos al partido de nuestro equipo Melgar Alianza, ahí voy a estar tocando un poco de música para animar el ambiente y esperamos ganar, ¿no? Y también quiero mandar un saludo muy especial a mi esposa, que se encuentra ahí en backstage, a mi familia y a mis amigos, y sobre todo a todas las familias arequipeñas, que son tus fieles, pero fieles, fieles televidentes de todas las semanas. Y también fans tuyos, Vico, ¿verdad? Muchas gracias por ello. Y ahora ya ellos van a estar ahí en el estadio, van a saber que tú estás detrás de toda la música, que nos va a alegrar y nos va a entonar, ¿para qué? Para gritar con más fuerza Melgar, ¿verdad? Sí, por favor, solamente quiero dejar nada más, bueno, las redes sociales. No se olviden de visitar mi página www.vicodj.com, está apareciendo en pantalla. Y bueno, me encuentran en Facebook, en Instagram, en Spotify y YouTube también. Muy bien, se nos hizo corto el programa. Gracias, Vico, por la visita. Y quiero saludar también a toda la gente, gracias por la oportunidad. Y desearles un buen fin de semana a todos, que la pasen muy bonito. Mañana tienen el evento de novios y novias en la Gran Vía, no se olviden. Tenemos un montón de jueves en Arequipa. Pásenla bien, disfrútense de su buen fin de semana a toda la familia. Nos vemos el lunes, amigos. Cuídense mucho. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!